Ummmmmmmmmmmmmmmmmmm kinderen ¡Uy! ¡Ave la patita! Mira, mira la patita. ¿Eh? Mira aquí tu patita. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Mira! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Genia! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, tigrecita! ¡Toma, Genia! ¡Con otra perrita! ¡Con las dos perritas! ¡Genia! ¡Toma! ¡Mamá! Pero tiene un honguito aquí. Pero se le va a curar, ¿verdad, Genia? ¿Eh? ¡A que sí! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Toma! Yo creo que ya está alta de chucha. ¡Ella lo que quiere es andar poquito! ¡Ay! ¿Estás cansada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te la ha quitado! ¡Se la ha quitado! La perra no sabe! ¡Ah! ¡A que sí! ¡Ah! ¡Sí, claro! Adiós, Reme Adiós, sobrina Pues somos bonitas